Chachachagua Huanco y la Rumba Los rumberos quieren rumba para poder guarachar Ya no quieren bailar más un cuahuanco ni un chachachá Por eso piden a grito la rumba de este solar Por eso piden a grito la rumba de este solar Bongo, 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 bongo cero Esta rumba sí está buena, caballero Ahí viene Llello, mira sonando los cueros Rumba para los rumberos Rumba para los rumbos Rumba para los rumbos Rumba para los rumberos Rumba para los rumberos Como bailan, como gozan los rumberos Rumba para los rumberos Rumba para los rumbos Rumba para los rumbos Rumba para los rumbos Rumba para los rumbos Rumba para los rumbos